wanna play pero por qué es tan complicado quiero seguir al rubio como ahora pinche sigo wey rubio y yo seguirá pedrito m voy a seguir a la chilena y las aguas a peter No, Peter Te me esperas, wey Ya, wey El Ampeter se rapó Puta que se ve feo El meme Contacto A ver Me gustan los de Minecraft Juego Minecraft Juego Minecraft La buena animación Ay, le mandé un video Ay, que video Voy a buscar tu nombre Y era hermano Vicente Orma Orma Zavaloide Tienes 114 Hoy no veo tu transmisión Video no disponible Que mira este video Juego Minecraft ¿Estás transmitiendo ya? La buena animación Es que voy a buscar Vicente, te estaba hablando Ah, ¿qué? Ya estás transmitiendo No me sales De verdad que no ves ¿Qué te pasa? Cuidado Ay, ¿cómo prender tu TV y PlayStation 4 al mismo tiempo? ¿Cómo prender tu TV y PlayStation 4 al mismo tiempo? 72 mil minutos Esto es pesado hermano Era chico Ay, la weón No sé por qué le voy a mostrar la weón ¿Por qué no lo dicen en Twitch? No, si quieres verlo, tenía la Mira, velo, escúchalo, velo Oye, oye La música Quiero escuchar tu voz weón ¿Por qué no le ponís nombre a las transmisiones weón? Hermano, ¿ahí viste las visitas? Oye ¿Qué? ¿Viste cuántas visitas tiene el video? Hermano, ¿se escucha mi voz? ¿En el vivo? Sí, ¿viste? Pero deja de compartir por... 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 Ah, verdad, verdad, verdad Porque así te voy a ir más lento Ni a aprender rápido Está bien, sí Ay, ahora puedo ser famosa Porque voy a escuchar mi voz en un video de YouTube Juan A ver si el weón que me grabó Ay, te mate Primero listo Qué hijo de mierda, guacho Ay 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 Oye, pero se ve como lo oye ¿Tú no lo veis como lo oye? ¿Tú no lo veis como lo oye? O... Hacerlo mejor ¿Ya está en mi canal, cierto? Sí, estoy en tu guión veo Qué weón, la veo Como en Zoom ¿Cómo comen Zoom? No, nada Ahora cambié la wea de directo, o sea Entendido o no Pero juega, po O, ahora lo veo horrible Ah, no, pero lo veo mejor que en YouTube Mira, quiero ver cómo se ve Mi apertura va a escuchar mi voz Puta, la verdad es que se ve como la pichula Pero, va mejor Pero se ve mejor ahí en el video En la transmisión, weón Oye ¿Y por qué se ve así? ¿Cómo va? ¿Cómo va con Zoom? ¿Está como con Zoom? Sí, po Se te paró tu directo, ¿cierto? Ahora va a ser otro A ver si se ve bien Ahora debería verse bien, po Bueno Alto, alto Graficado Tiene Qué señal Qué señal Qué señal Ay, te mató, te mató Toma, cuchilla, cuchilla Sí, sí, sí A ver Dumbas Oye, se ve con la pichula Se ve muy mal Yo lo veo bien Puta Viste que se ve mal Ahora lo veo mal Antes lo veía bien Sin Zoom Pero se veía Se ve pichelleado ¿Por qué será, hermano? No se ve tan pichelleado como antes Siguiente